Hola, en esta ocasión te voy a presentar la mochila de hiking Wiser 25 de National Geographic. Vamos a conocerla como es por dentro. Para aquellos que les gusta el excursionismo, estos productos son precisos e ideales. Vamos a sacarlo. Y ahí tenemos a la mochila Wiser. Wiser 25, aquí está. Vamos a leer sus etiquetas, a ver qué nos dice. Tiene un diseño de alta funcionalidad, ligereza y espaldar de mayor ventilación. Tiene un peso de 0.85 kilos y tiene un litraje de 25 litros. Tiene un cubre mochila, que ya lo vamos a ver luego. Es repelente al agua también, esto. Soporta el agua, no se te va a mojar en ningún momento. Y vamos a ver qué cosa tiene. Tiene un compartimento superior, nos dice aquí. A ver, vamos a ver. Aquí tiene un compartimento superior. Miren. Observen aquí, ya tiene uno de por sí que ya. O sea, lo que les gusta es los bolsillos, ¿no? Y son amantes de poder meter más objetos. Tiene un elástico compresor, que es esto. Incluso puedes poner aquí tu mochila, algún objeto que ya no entró. Entonces, aquí lo pones lo que faltó. Tiene un colgador de accesorios. Un colgador de accesorios. A ver, vamos a ver si aquí está. No, un colgador de accesorios. A ver, vamos a ver. Este colgador de accesorios. Sí, obviamente. Esto. Un colgador de accesorios. Este colgador. Tiene uno nada más. Luego tiene un portapiolet. Aquí está, en el cuatro. Esto, el portapiolet. Para los que les gusta, ¿no? O sea, en el senderismo. Luego tiene dos bolsillos laterales con cierre. De esto se trata. Miren. Lo pueden poner. Uno y dos. Entonces, los cierres también, estoy notando que son de buena calidad. Se desplazan perfectamente. No son, obviamente, como las de North Face o Columbia. Pero sí son, se nota un buen acabado. Tenemos luego un colgador de accesorios. Como dice por aquí. A ver, un colgador de accesorios. Que debería ser este. Y, finalmente, tiene un protector para la lluvia. Un protector de lluvia. ¿Ves ver? Aquí también tiene siempre su sorpresa. Miren, a ver, aquí está. Aquí lo tenemos. Miren. Sacamos. Este es un cobertor. Este es un cobertor. Que permite que tú lo puedas cubrir. Cubrir. Vamos a hacerlo así. Toda la lluvia. Miren. Y lo puedes parar así. De esta forma. Esto es por práctico, ¿no? O sea, a la hora de la hora. Este es impermeable completamente. Todo lo que caiga aquí no va a afectar a la mochila. Se va a desempeñar perfectamente. Son detalles que a veces no se muestran en las fotos. Pero ya nosotros, que nos gusta siempre ser curiosos, nos encanta ver qué bondades tiene estos productos. No solo es precio, sino también es calidad. Y también tiene sus curiosidades. Sus puntos que le van sumando. O le van aumentando el valor. Porque cuesta. Y bueno, vamos a ver un poco el interior. Aquí está. Aquí tenemos esto. Que es lo que regula por dentro. Tenemos un cierre. Esta es en la parte de abajo. Como malla. Esta malla, mira, ven. Tiene aquí para que la espalda no toque la maleta. Y te permita tener una buena ventilación. No se te moje la ropa. Por el sudor. Y aquí por dentro, ¿qué más se le va a hacer? Aquí tenemos un compartimento. Para poder colocar algunas cosas. Un bolsillo adicional dentro. Y por este lado, aquí tenemos también esto. Para ponerlo alrededor de la cintura. Para tenerlo bien ceñido. Aquí. Suaves. No son duros. Agarran perfectamente. Y luego aquí. Alrededor del pecho. Para poder ceñirlo también aquí. También completamente suave. Un mango. Aquí hay una etiqueta que dice H2O. Que es donde puedes poner, como decíamos, tu botella de agua. Te puedes trasladar durante el senderismo. O las caminatas que puedas hacer. Aquí tenemos entonces esto. Que agarran aquí. Es una magotita que tiene varios elementos. Varios compartimentos. Soporta como si nada las inclemencias del clima. El frío. El mar. La montaña. Donde quiera que sea. El arbusto. Tiene una tecnología resistente al agua. Que es impermeable prácticamente. Esta es la Wiser 25. De National Geographic. De la línea de excursionismo. En la hiking line. Y que aparte tiene también una característica de ser ultra liviana. No es algo que tenga mucho pecho. Entonces favorece eso también. Porque a la hora de estar cargando por horas tus cosas. Ya cada gramo cuenta. Eso es entonces este modelo de National Geographic. La Wiser 25. Y esperamos que te haya gustado. Hasta la próxima. Chao. Chao.